La Secretaría de Productividad y Competitividad posibilitó la participación de cuatro baristas en representación de Antioquia, Café Región. Diego Campos, campeón mundial de barismo en 2021, hizo parte del equipo de jueces en la final de la competencia que se llevó a cabo en el marco de Expo Eje Café, Festival que fue también el espacio para el Campeonato de Cálida de Cafés, Retos de Barismo, Batalla de Expreso, Batalla de Catación, Muestras Comerciales y Subasta de Cafés Especiales. Juan Diego Gómez, de la ciudad de Cali, resultó ganador del Campeonato Nacional de Aeroexpress y el café y talento antioqueño se llevó el segundo puesto con la participación de Angie García, proveniente del municipio de Urrao. ¡Gracias!